Les presento mi primer juego favorito, Jensik. Como ven, acabamos de jugar. Ahorita les explico de cuál que se trata y cómo se juega. Abrimos este Roblox, que esto es la sesión para cualquier juego. Lo instalo otra vez. Ya no salió. Bueno, ¿quieren ver mi muñequito? Pues, ¡vamos allá! Ya empezó el juego. Miren, miren, ahí traigo a Corazón. Están en la sala. No están en toda la casa, miren. Miren, miren, es la que la mancianita, mancianita empieza con M. Si encuentras de esa expresión, por lo menos decías de estrella mientras juega, deben tener un nuevo especial de Sixlings. Ven, ¿quieren ver? ¿Cómo se llama? Podemos ayudarnos en un último cuando la necesitan. Estoy cuidando a nosotros y a los jóvenes Sixlings. ¿Qué ofrece? ¿Huevos especiales? Eso va a ser una cotilla. Quiero probar este trampolín y se embarque ese seno. Miren, ahorita les muestro. ¿Ven? Es para impulsarse. Es para impulsarse. ¿Ven? No. Es malice. Bueno, intercambiamos de ciclín. ¿Qué tal si ponemos agua? ¿Qué pasa? Ahora. Es muy común. Bueno, ya tengo agua. Bueno, agua. Mírenlo. No sé por qué. Así. Bueno, pongamos fin. Fin. Oh. ¡Ah! Nada más, tres cocholísimos. ¡Ah! 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 ¡Salvámonos! ¡Ay! ¡Sabía dónde estuve! ¡Uy! Estoy buscando. ¡Uy! Menos mal que estamos en secreto. Me parezco mucho a pelo de tosino, ¿cierto? Sí, porque esto es mi figura inicial. ¡Nanana! No nos ve. Tengo ganas de curiosidad. ¡Me salieron las estrellitas! Voy a coleccionar 20 para que mis padres abran estrellas. ¡Hacía huevitos! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Me voy rápido! Con silencio, porque no me cachen. ¡Ay! Porque ya no sé manejar. ¡Uy! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Uy! ¡Nos va a encontrar! Ya sabía dónde estoy yo. ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Yo no quiero estar contigo, pelo de tocino! Pero yo no hablo con... ¡Miren! ¿Con quién hablo? ¡Con este! ¡Uy! ¿Sabe dónde me es? ¡Rápido! ¡Sin saltar! ¡Sin lencio! ¡No! ¡Pero al menos colecciona 10 estrellas! ¡Pone a la marcianita! ¡Pone a la marcianita! ¡Mira! Oye, parece que encontrase tres piezas de estrella. ¡Ah, qué sé! ¿Quieres entregarlos para un huevo conmigo especial? ¡Yes! ¡Mami! ¡Ay, ya! Voy a poner en menú... ¿Cuál es? ...que me aparecen todos... ¡Guau! ¡Huevos! ¡Ay! Tengo tres. ¡Guau! Tengo dos rompes. Solo un huevo conmigo. ¡Oh! ¡Es que yo quería! ¿Cuál es? ¡Es amarillito! Voy a ponerle solecito. Bueno. Solecito. Bueno. Voy a ver en mi menú. Voy a poner ciclín. Mejor lo odiamos. ¡Mami, mira! ¡Me tocó un ciclín amarillo! El que yo querría. Yo siempre he querido un ciclín amarillo. Este. ¡Oye! ¡Ahí tengo! ¡Ah! ¡Nos tocó en prisión! ¡Rápido! ¡Vamos abajo! ¡Oh! ¡Espero que no se ha infectado! ¡El sol! ¡Otra vez! ¡Vamos a un ciclín! ¡Vamos a un ciclín que es de farinjuega. ¡Vamos a un ciclín que es de farinjuega! Coito no es mi culpa. ¡No me lo descone! ¡Vamos a un ciclín! ¡Vamos a un ciclín! ¡No me lo descone! ¡Rápido, vámonos! ¡No! Bueno, más nos podemos saltar. ¿Qué tal si nos tiramos? ¡Uy! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Qué verdad es la historia? No hay mucho tiempo de esconderlos. Unas arras. ¿Ves? Después de... No, no. ¿No estamos teniendo tu mamar? Ok. Porque está... ¡Ah! Ya te veo que tienes frío. Que no me gusta que un chico ya no tenga frío, pero está normal. Bueno, vamos a preguntarle qué nombre, por favor. Primero, el ciclista. ¿Estás aquí, tendrás? Tengo que jugarles con este. ¿Cómo estás? ¿Tú ensancias con nosotros? Bueno. Bueno. Yo soy como Sani. Te cuento sol tiene frío, entonces lo voy a meter al jacuzzi, al baño, para ciclín. Oye, ¿estás mucho con agua de panel? ¿Estás lima o no? Sí. Eh, aunque lo veo feliz, pero yo lo llame sol. Porque como es hermoso. Él se me va ya. Él no tiene frío, sol, no, tengo frío. Bueno, quiero meterte. Sol. Seguir. ¿Qué? ¿No te conoces? ¿No? ¿Estás aquí? ¿No? ¿No? No, porque estoy solo, y yo no quiero estar solito, voy a poner ciclines, voy a poner agua, no quería ir, pero bueno, porque ahí, voy a mostrar las estrellitas, voy a sacar agua, aquí, ok, recuerdo que fue que alguien juega, yo juego normal, saltemos. A ver, buscamos, porque está ahí, ahí se va a tirar. Por esto solo sí, como bueno, otra parte de la agua, y mismo que eso, uy, agua, creo que es que, ok, ahí no va ninguna agua, muy profunda, pero menos, ahí no me encontró. No, uy, no, no debemos saltar. No.